Bienvenidos al mejor programa de las mañanas, tu programa favorito, Políticas Sin Filtros. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, con las noticias más virales de El Salvador. Ahora contamos con este nuevo chaleco con el escudo bordado en color oro, bien acosicionadito de tela premium, lo cual puedes ordenarlo en mi tienda en línea, elsalvadortienda.com, o llamándome al número 310-350-4785, al igual que las chaquetas jean, que en lo personal me encantan, ya que puedes llevar un pedacito de El Salvador con estos símbolos bordados de lo que representa a un salvadoreño alfa. Son unisex y las tenemos en negro y azul. Al igual que contamos con las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele, y también las chaquetas deportivas, de lo cual están muy a la moda y muy bonitas. Somos los únicos con estas chaquetas, así que no las encontrarás en ninguna otra tienda. Y si quieres andar más de Pity's Night, acompaña estas chaquetas con nuestra gran variedad de gorras, gorros y sombreros bordados. En elsalvadortienda.com, contamos con una gran variedad de productos salvadoreños de primera. Así que haz tu pedido hoy mismo en la página web, o llamándome directamente a mí, al número 310-350-4785. Y como siempre, no olvides que puedes ver tu programa favorito todos los días a las 7 de la mañana, hora de El Salvador, ya que venimos con las mejores y picantes noticias de mi querido El Salvador. Ahora sí que empieza el programa. Señoras y señores, son ustedes, su capitán, Nayib Bukele. ¡Suscríbete al canal! Nosotros los seres humanos, tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Les sigue sacando los trapitos sucios al partido más corrupto del Salvador y nos referimos a Arena. Pero no solo eso, señores, sino que ahora se están apuñalando la espalda entre ellos mismos, ya que dos exconcejales de ese partido están chantajeando al pelón de Carlos Sade, a que revele quién es el personaje oscuro que le suelta el pistillo debajo de la mesa, para que éste esté al frente de la basura que hoy es ese partido. Que si me preguntan a mí, tal vez es el pelón de Javier Simán o el viejito Soros. Y como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y es que cuando se habla de la gente de Arena, es lo mismo que hablar de criminales. Así que no me sorprendería que quien esté financiando a este pelón, sea alguien que esté prófugo de la justicia o alguien con intereses oscuros, que a mi opinión esté echando su pisto en saco roto, ya que por todos es sabido que el pelón no tiene la capacidad para dirigir ese partido, si no pregúntenle a la diputada Paloma. Y por si todo el chambre del chantaje al Botija no fuera suficiente para Arena, que ahora sale la Milagrito Navas a enterrarlos aún más, ya que acepta que como partido no sirven, ya que son corruptos a morir. Si no pongan atención al siguiente video que les voy a mostrar, que la verdad, qué valor señores. Una cosa es ser mañoso y otra cosa es aceptarlo públicamente. Y es que todos los areneros últimamente se andan traicionando entre ellos mismos. Primero empezó el Botija Jr. zampándole un gran puñal por la espalda a Marcelita, dándole el puesto número uno a la tal Ondina y dejándola a ella como un cero a la izquierda en el segundo lugar. Y luego que vienen los concejales y lo chantajean. Y ahora sale Doña Mila a barrer el piso con todos los areneros. Ya me imagino al Mayor Dawison revolcándose en su tumba por la tremenda película que están montando estos locos. Corrupción es robarse lo que no es suyo. Entonces en el partido no estoy defendiendo a nadie, pero hasta donde nosotros nos han dado cuenta, nunca ha habido corrupción y todo lo que han hecho ha sido consensuado. Pero yo, arena no es el corrupto. Los corruptos somos los que, o sea, lo que ocupan, lo que han hecho en el territorio. Las personas. Cuando digo somos, porque somos todos los de arena. Lo más perturbador de todo esto es que la niña Mila al parecer quiere seguir siendo alcaldesa hasta que cuelga los tenis. Que va, aún después de pasar a Mejor Vida, quiere seguir aterrorizando a los salvadoreños desde el más allá. Ya que dice que ella no quiere soltar el hueso, a pesar que lleva más de 30 años en el puesto. O sea, cuando yo nací, esta mujer ya era alcaldesa. Díganme ustedes si eso no es dictadura municipal. Y ahí sí no dicen nada los gorgojos. O sea, miren la doble moral. Por eso es que el pueblo salvadoreño ya está harto de esta mujer. Y ahora viene la poderosísima Michelle Sol a darle una patada para que ruede del puesto. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿No está cansada de tanto tiempo? No estoy cansada. Todavía tengo energía para dar más y más. Y si hay otro periodo me lo voy a echar y el otro y el otro y el otro hasta que me muera. Lo chistoso es con la sinvergüenzada y prepotencia que habla esta viejita. ¿Qué quiere seguir ahí chupando de la teta del pueblo? Pues ojalá cuando pierda ese hueso, inmediatamente le abran una investigación para ver cuánto pisto se huevió. Porque nadie me va a decir a mí que una arenera estuvo más de 30 años en un puesto. Y no se embolsó un billetico por aquí y otro por allá. Pero señores, ¿qué se puede esperar de estos arrevesados? Si todos están cortados con la misma tijera. A lo que me hace preguntar a dónde irán a parar. Como partido político no tiene nada que ofrecerle a los salvadoreños. Y eso el pueblo lo sabe. Es por eso que en la reciente publicación del estudio de humor social y político perspectiva electoral 2024. Nuevas ideas obtendría aplastante victoria en la libertad de este. Obteniendo 45% de intención de votos municipales. Mientras que los areneros un paupérrimo 26.8%. Gana 1.3%. PCN 1.3%. Y los demás partidos incluyendo al FMLN están más allá del inframundo con 0.7%. Y aquí señores se ve reflejada una vez más la voluntad del pueblo en apoyar al 100% el partido del presidente Nayib Bukele. O sea nuevas ideas arrasará una vez más en elecciones libres y democráticas. Consolidando nada más que lo que el pueblo exige. Que sea la N de Nayib quien siga gobernando cada rama del gobierno. A mí en lo personal no me sorprenden estos datos. Eso es solo la libertad de este. Pero se sabe que el país entero está pintado de color cian. El partido preferido de los salvadoreños obtendrá una victoria más. Pero algo que sí es preocupante para los gorgojos es lo bajo que han caído los terengos. O sea tener 0.7% de intención de votos. Mejor que ya dejen de dar pena y cancelen ese partido. Y por otro lado el día de ayer se llevó a cabo una audiencia más del caso que llevan contra el mariposón de Héctor Silva. Quien como ya la ve venir ahora se está refugiando en el argumento de que no se le está respetando la libertad de expresión. Cuando el menso sí que no se frenó la bocota a la hora de acusar al diputado Guevara sin pruebas. O sea armó tremendo chambre y ahora le tocará pagar 50 mil dólares a Guevara. Quien utilizará este dinero para donarlo a los niños del hospital Bloom. Pero lo picante de esta noticia no es eso. Sino que el tipo ahora dice que nadie puede cuestionar a los funcionarios públicos. Cuando todos sabemos que como funcionarios públicos les va a caer críticas que a diario. Es obvio señores pero no hay que ser Albert Einstein para saber que no puedes hacer una acusación sin pruebas. Sino te verás en la misma situación que la mariposita de Silva. Lo peor es que dice que está convencido de su inocencia cuando el tipo sabe que la regó. O sea no sé en qué mundo vive. Pues esperemos que este caso avance ya. Porque el muchacho también ha sacado unas mañas para hacer que el caso se alargue más y más. Con excusas como que por fin va a enseñar las pruebas. Y cuando las enseñó solo se vio todo un garabato de un niño de 5 años. Cosas sin sentido. En fin, el tipo no tiene nada. Hoy estoy aquí para defender dos cosas. En primer lugar mi inocencia. Pero sobre todo para defender el derecho que cada salvadoreño tiene a cuestionar a los poderosos. Si a mí me condenan este día eso sentaría un precedente nefasto para la libertad de expresión en nuestro país. Y para el derecho que cada ciudadano tiene de cuestionar a las personas que están en el poder. Estoy convencido de mi inocencia. Y estamos aquí para defenderla sin media estímula. Bueno, quien tiene la potestad de terminar las fechas de estas audiencias es la jueza. De hecho la audiencia estaba para el 21 de febrero. Y ella de oficio por un compromiso ajeno a este proceso que ella tenía la retrasó para el 28. Y por eso es que estamos aquí en esta fecha. Yo no he tenido ninguna potestad a la hora de decidir en qué momento se van a hacer las audiencias. He hecho uso de todos los recursos que la ley me permite para defenderme. Yo sé que ellos quisieran que yo no me defendiera. Incluso quisieron que me presentara a este proceso anteriormente sin defensa, sin abogado. Pero eso no lo vamos a permitir. Nos vamos a defender con todas las herramientas que la ley nos establece. Y esperemos que eso se respete en este en este juzgado. Quiero hacer hincapié también en esto. Han pasado seis meses desde que se presentó esta demanda. Ojalá la justicia salvadoreña funcionara con la misma agilidad para todos los salvadoreños como funciona para el diputado Cristian Guevara. Ojalá, ojalá, porque hay muchos casos en este país emblemáticos que siguen en la impunidad. Y yo en menos de seis meses estoy en la vista pública. Ojalá así de ágil sea el sistema de justicia para el resto de los salvadoreños. Antes de continuar el programa les quiero anunciar que el chaleco con el escudo bordado es edición limitada. Así que no te pierdas la oportunidad de adquirir el tuyo llamándome al número 310-350-4785 o en mi página web elsalvadortienda.com También hacemos envíos internacionales. Así que también contamos con nuevas chaquetas yen, lo cual las tenemos en azul y negro unisex en todas las tallas. Al igual que las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele con el escudo bordado y también las chaquetas deportivas que están muy a la moda. Y si estás buscando productos salvadoreños no busques más. Ahora contamos con la nueva colección escudo salvadoreño. Esta colección viene con su playera sudadera, camisas polo en tres colores, cachuchas, sombrero y gorro. Puedes ordenar estos productos en línea visitando mi página web elsalvadortienda.com o llamándome directamente al número 310-350-4785. También contamos con protectores de iPhones y Samsung en todos los modelos con diseños únicos y originales de mi tienda como también los stickers y la bandera para que andes tu carro bien pitirisnice. Tenemos también disponible la nueva colección 5 años más del presidente Nayib Bukele que viene con su playera, camisa manga larga, sudadera y taza. Es una colección muy icónica y que tiene plasmada las obras más emblemáticas que el presidente Nayib Bukele ha hecho en su primer mandato. Al igual que las camisas con la colección Bukele 2024 en manga corta, manga larga y sudaderas de muy alta calidad. También tenemos las camisas y sudaderas de los héroes salvadoreños en color cian y negro y no podían faltar las veraneras, playeras y sudaderas clásicas. La de las estrellas en diferentes colores. En elsalvadortienda.com también tenemos una gran variedad de termos para bebidas frías y calientes con diseños inspirados en El Salvador al igual que la colección de camisas y sudaderas de la primera generación de diputados de la bancada cian lo cual muchos le están coleccionando. Y si estás buscando el regalo perfecto para todo tipo de eventos traemos varios diseños de tazas las cuales puedes personalizar con tu nombre. Y si eres amante de las cachuchas, los gorritos y sombreros tenemos la colección Bukele 2024 en diferentes estilos al igual que la colección El Salvador y la nueva colección Escudo Salvadoreño. Todo bordado y de muy alta calidad. Puedes hacer tu pedido en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome directamente al número 310-350-4785 y algo muy pero muy importante es que hacemos envíos internacional y para que podamos enviarte tu pedido a tu país tienes que ordenar en la página web ahí te saldrá el costo del envío y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis. Ahora sí, continuemos. Y hablando de las florecitas de nuestro tiempo Juanito Wright ha decidido dar la cara ya que no se le había visto después del abrumador gane de nuevas ideas para las elecciones legislativas a lo que se le nota al maripozón que no ha estado pasando un buen tiempo con los resultados electorales ya que según los datos del Tribunal Supremo Electoral el partido Pierdo el Tiempo será cancelado ya que no obtuvieron los votos que por ley se requiere para mantenerse siendo partido una vergüenza monumental para estas bichas de Pierdo el Tiempo porque miren nada más cómo se marcha quien alguna vez se dirigió al presidente Bukele con una prepotencia como que era mejor que Bukele pero después se destapó todo el chambre que todos sabemos y desde ahí como que el tipo dijo trágame tierra y no se supo más de él tanto así que ni quiso correr por un segundo periodo y ahora salió de la cueva donde estaba escondido a decir que ahora solo espera terminar su periodo para hacerle compañía al Chinese Flowers en su negocio de venta de sopas bueno yo desde hace tiempos pues había anunciado que no iba a correr para reelección y creo que pues a partir del 30 de abril a la medianoche que ya dejo de ser diputado de la república pues pasaré a una nueva etapa de mi vida profesional fuera de la política otra que se despide del cargo pero no porque no participó en las elecciones legislativas sino porque el pueblo salvadoreño le dio una patada por el de atrás fue la diputada Caballa Funes quien dice que la función pública no es un empleo pero bien señores que no quería soltar el hueso es que estos sí que son hipócritas o sea ni para mentir son buenos aquí todos sabemos que ellos solo querían estar en la asamblea por tres razones para servir como piedra de tropiezo para el presidente Bukele para joder al pueblo salvadoreño y para querer liberar a los mareros y como resultado el pueblo no permitió que entrara ni un solo terengo en la nueva promoción de legisladores ahora solo falta que para las próximas elecciones pues se la apliquen a los demás partidos bacteria que quedan porque legisladores ineptos como los que estos partidos tienen no son dignos de representar al pueblo salvadoreño Salvador, gracias a un esfuerzo que hizo mi familia por ello pienso dedicarme a mi carrera también dedicarme a mi familia no pienso alejarme del partido ese no es un trabajo sino que es una cuestión de convicción y vamos a estar ahí al igual que miles de salvadoreños mira, al final Marlene Funes cree que la función pública no es un empleo sino que es un periodo nada más que dura y que es al final tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización entonces no es un trabajo sino que es una función pública y para servirle al pueblo se le puede servir desde cualquier espacio no necesariamente desde un cargo de elección alguien que si es digno de representar al pueblo salvadoreño y quien sigue dando de que hablar internacionalmente es el presidente Nayib Bukele quien su discurso en la CEPAC alcanzó 3.2 millones de personas logrando ser el más visto con el primer puesto por arriba de Donald Trump y Javier Milley esto solo demuestra que al mundo le importa más lo que Nayib tenga que decir que lo que cualquier otro mandatario o candidato tenga que decir o sea su voz hace eco en todas partes del mundo algo que no es de sorprenderse ya que él lleva años dando de que hablar y ahora su alcance llega hasta países que jamás hubiésemos imaginado el jefe de estado salvadoreño el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario Javier Milley de Argentina fueron las figuras más esperadas en el evento sus discursos fueron los más importantes y destacan como los más escuchados en el mundo por miles de personas a través de plataformas digitales como YouTube sin embargo el presidente Nayib Bukele sobrepuso su liderazgo y se convierte en el político más sobresaliente invitado a la CEPAC 2024 su alocución se posiciona como la de mayor alcance con más de 3.3 millones de visualizaciones según lo indican los datos de Forbes otro de los invitados y principal ponente del foro conservador con mayor alcance después de Bukele es el exmandatario norteamericano Donald Trump su discurso ha reunido casi un millón de reproducciones desde su participación en la conferencia seguido por Javier Milley con cerca de medio millón de vistas una vez más el presidente salvadoreño muestra su alto nivel de liderazgo con un nuevo modelo de hacer política priorizando la voluntad y bienestar de la gente el mecanismo de trabajo y los resultados son vistos por el mundo y varias naciones incluso han mostrado interés en emularlo Miguel Paredes noticiero El Salvador y es que hasta en Corea se habla de Bukele hablan del fenómeno que está ocurriendo en Latinoamérica con este mandatario que resultó ser el más votado de la historia de su país hablan de la mega cárcel que hizo para encerrar a los terroristas más peligrosos del mundo y de cómo el mundo entero conoce y sabe quién es el presidente de El Salvador y es que después de la conferencia de líderes conservadores donde Nayib Bukele se lució todos han estado hablando del mandatario inclusive el senador Marco Rubio quien una vez más le ha pedido al gobierno de Estados Unidos seguir los pasos de Bukele en temas de seguridad ya que señores aquí en Estados Unidos estamos jodidos a este gobierno le ha importado más estar financiando una guerra entre Rusia y Ucrania que en la seguridad y la economía de los que vivimos aquí ahora para visitar unos lugares hay que pensarlo dos veces mientras que la administración de Biden mandando semejante billete al otro lado del mundo que nada nos beneficia a los que vivimos aquí es por eso que más personas como Marco Rubio Marc Gáez y Jesús Navarro están deseando tener un Bukele en este país alguien con mano dura que no le tiemble la mano con los criminales porque sólo así se radica la criminalidad si no pregúntenle a Bukele el discurso del presidente Nayib Bukele durante la CEPAC 2024 siguen sacudiendo las esferas políticas estadounidenses al punto que líderes como el senador republicano Marco Rubio piden a la administración actual de su país seguir el ejemplo del mandatario salvadoreño en materia de seguridad y escuchar sus recomendaciones ya estamos viviendo estos síntomas en los Estados Unidos grandes ciudades que ahora están en decadencia como Baltimore Portland New York por citar algunas para el senador estadounidense El Salvador hoy en día es un país mucho más seguro gracias a las políticas del presidente Bukele y agregó que Estados Unidos debe respaldar a este importante aliado en nuestro hemisferio como amigo les hago la advertencia para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos en los años 60 y 70 El discurso del presidente Bukele también ha tenido un alto impacto entre el sector empresarial de la nación norteamericana y uno de los magnates que reaccionó fue Elon Musk quien en una publicación dijo estar de acuerdo con los problemas que señaló a ese país que por ahora es una potencia mundial El próximo presidente de los Estados Unidos los Estados Unidos no solo deben ganar una elección él debe tener la visión la voluntad y el coraje de hacer lo que sea necesario sobre todo debe ser capaz de identificar las fuerzas subyacentes que conspiran contra él estas fuerzas oscuras ya lo están tomando De igual manera otros políticos destacados expresaron esto es increíble Hace apenas unos años nunca hubiera creído que escucharía a un presidente salvadoreño sermonear a los Estados Unidos sobre las fuerzas oscuras que controlan a nuestra nación y aún así estoy totalmente de acuerdo ¿Cuántos jóvenes se han perdido en las calles de Filadelfia o San Francisco por el fentanilo? Bajo esta misma línea otros políticos indicaron debe verlo Nayib Bukele compara el salvador anterior a Bukele con los Estados Unidos actuales expone a George Soros advierte contra los peligros del globalismo y el complot para destruir a Estados Unidos desde adentro Es que Bukele sí sabe cómo gobernar un país y lo que le conviene es por eso que cuando invirtió en Bitcoin no lo pensó dos veces y como resultado el país ha generado un 40% de ganancia de lo invertido resultados que hablan muy bien de lo estratega que es el mandatario ya que si estuviera Sánchez Serén en el poder este tipo todavía estaría preguntando qué son Satoshis mientras que Bukele es un mandatario joven con visión lo cual sabe lo que está haciendo y como resultado El Salvador no solo es conocido por ser el país de las pupusas sino también el país del Bitcoin hemos llegado hemos llegado al final de este programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole el botón rojo que dice suscríbete como también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video y recuerda que si estás interesado en vender o en comprar una propiedad en El Salvador con mucho gusto les puedo ayudar también si quieren ordenar las camisas las sudaderas las cachuchas los gorros los sombreros todo lo que usé el día de hoy en este programa lo puedes hacer visitando mi página web el salvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 nos vemos hasta mañana los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de cristianos canté con los y saquitos flores pere y con y saca y no es casaca y y y y y y y y Gracias.